¡Escúchenlo! ¡Vamos a ver! ¡Súlo, papá! ¡Que se escuche ese finche cumbia, pareja! ¡Oye! ¡Para el pasado! ¡Que se escuche ese finche cumbia! ¡Vamos a ver! ¡Para el piraya! ¡En ese mar de la vencia! ¡Para el pino Chihuahua! ¡Para el chaparro! ¡La pancena de chéó! ¡Yo quiero vivir! ¡Por qué está bien a sus vidas si no estás contando! ¡Y se paguen las cosas, déjate bailar! Los cafeteros acaban de llegar Esto para Néstor, con Marvin Para Néstor, con el box en verde Para Néstor, con el friso Y el famoso Monette Cafetero de coraza Escúchalo ¡Ale, Ricky! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Cómo me has ponido! ¡Vamos a bailar sobre la salida! ¡Mandamos un saludo para toda la banda de Xen! ¡Para el gargolí! ¡Apoyamos a los junios! ¡Esa noche para siempre, Xen! ¡La pertenece una lanza basa de agua! ¡La raza no es que le varía! ¡Ay, se para! ¡Ay, me hace otros golpes por mí! ¡Ahora se puede el conejo de aquí! ¡Y el famoso Monette! ¡Por el piso! ¿Por qué me dejas por mí? Porque esa vida ya no es vida, si no estás junto a mí No dejarte puramente esa perfección a la vida Porque lo que me decía es el viento de ti Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Contigo quiero vivir, si vas a decir, si tú estás junto a mí No dejarte puramente esa perfección a la vida No dejarte puramente esa perfección a la vida Ay, ay, ay Esto para el sol Y su chamaco Julio César Ay, amor, ¿por qué te alejas por así? ¿Por qué me dejas 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 por así? No dejarte puramente esa perfección a la vida 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 en el aniversario la raza noca ¡Ale Ricky! ¡Sabroso! ¡Gracias mi sol! ¡Tengo que trabajar mi sol! ¡Girá!